Ahora no le van a poner un arma de guerra a esas criaturas. Son asesinos y no podemos ir a las elecciones. Duele, rompe el alma. Enoja ver que lo quisieron ahora, fácilmente. ¿Quién dirija eso en el parque? Rubén Darío. ¡Están corruptos! Y que lo oigan. A lo mejor no puedo gritar más. ¡Están corruptos! ¡Están involucrados! ¡Están haciéndole el juego también! El señor va a salir, tal vez al sandinismo, al orteísmo, como le quieran llamar. Ya no le interesa la banca presidencial. Tienen que proteger todos sus millones y sus familiares. Porque están teñidos de esa sangre. Ese dinero sucio. Y estos apañadores vienen a hacerle el juego. Revolcándose, pisoteando la sangre de estas criaturas. Voy al camino a la vez. Pero cada día me doy cuenta más que esas criaturas que estuvieron en la calle. Salieron solamente con una idea. Cambiar para mejor vida. Tratar de tener mejor educación. No la miseria que nos dieron a nosotros. Una educación falsa. Una educación mediocre. Pónganse a averiguar qué educación le están dando gratis. Señores, no es gratis. No los mintieron. No los ensuciaron. Y eso es lo que los jóvenes salieron a hacer. A limpiarse de eso. A sacudirse esa mugre. ¿Y le pagaron con qué? Con francotiradores. Con especialistas de la muerte. Ah, sí. ¿Ahora qué? Salen con una bandera. Ay, me quitaron la bandera. Pero no lo golpeen. No lo echan preso. El otro, Maradiaga. Ay, sale en un portón. Niña, se te para adentro. Ah, salí vos con una bandera en Nicaragua. Te van a asesinar. A ellos los cuidan. No los están asediando. Los están cuidando. Porque son parte de la corrupción. Eso es lo que son. Parte de la corrupción. Nosotros no podemos hacer nada. Más que rendirle el tributo que hoy habíamos planeado hacerle a estos muchachos. Pero gritarle siempre en la cara a cada uno de ellos. Vayan a las elecciones sucios y teñidos de sangre. ¿Quieren ir? Vayan. Pero el pueblo, nosotros, no nos vamos a olvidar. Ni perdón, ni olvido. Para esta gente. Son nuestros niños los que cayeron ahí. Ah, Carlos. De matarlos. Yo era un niño cuando me llevaron. Y gracias a Dios fui protegido por... Por su bendición. Pero... Señores, 55 mil muertos en esa era y junta solo para coronar poder, poder y dinero que ahora no lo quieren perder. Eso es todo. El que no entienda de que no hay elecciones porque están teñidas. Señores, busquen cómo encarceles más ante el señor y entender qué cosa es humanidad. No confundamos política, civismo, cívica y moral. Señores, es humanismo. Señores, miren a las amas, a esas madres, el sufrimiento que tienen. Señores, miren, eso es lo que tenemos que ver para no llegar a esto. Protejamos y cuidémonos. Y siempre que tengamos oportunidad de hablar con alguien, decirle al mundo entero, no a las elecciones con criminales. Ellos son los que derramaron nuestra sangre. Que ellos peguen y después que nos hablen de democracia. Primero la justicia y después vamos a enderezar las cosas. Ahora te preguntan, ah, pues dame entonces la fórmula para ir. Simple. La fórmula es esa. Justicia primero. Justicia hay que llevarnos y hacer justicia a esas criaturas. Olvídense de las elecciones y el que va, cheque firmado. Nosotros no nos compran porque tenemos dolor en nuestra alma. Dios bendiga, Nicaragua. Gracias, gracias, Luis. Gracias, Luis. Bien emotivo las palabras de Luis. También quiero saludar, aunque no estás aquí, no sé si está por aquí Porfirio. También nos visita desde Pulsan Lucy. Perdón, desde West Palm Beach. Y después del ballet folclórico, vamos a tener las palabras de una joven que sigue en la lucha. Cuando yo estuve en la contra, en la contra vemos contra que no nos desmovilizamos. Yo no me desmovilicé. Yo no tengo carnet de desmovilizado porque nunca me desmovilicé. Me desmovilicé, sigo activo. Y así también pasa con los jóvenes de Nicaragua. Los jóvenes que estuvieron atrincherados, los jóvenes que estuvieron en las universidades. Algunos de ellos se desmovilizaron y ahora están trabajando para el UNAV, para la Alianza Cívica, para la coalición. Pero hay otros jóvenes que siguen en la lucha. Y vamos a darle la palabra a una de esas jóvenes que está aquí con nosotros el día de hoy. Pero mientras tanto, vamos con Carlita Ordeñana y ballet folclórico. ¿Qué número es, Carlita? ¿Listas? A la cuenta de 3, 3, 2, 1. Ya se sienten nuestros pasos, se levantan las banderas, ya se escuchan las cadenas, arrastrando en el asfalto y este pueblo que ha callado, se cansó ya del silencio, se cansó de hacerse el ciego, se cansó de hacerse el mudo. Vamos todos a cantar el canto de libertad. Es nuestro derecho de vida defender nuestra verdad. Y con cipre en la boca no podemos continuar. ¿Qué le vamos a heredar? A tus hijos y a los míos, si callamos hoy aquí, ¿qué les vamos a decir? Cuando ellos nos pregunten, ¿qué por qué es que estamos así? Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana. Centroamericanos todos, defendiendo nuestra causa. Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana. Todos los americanos, enfrentamos nuestra causa. Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana. Centroamericanos todos, defendiendo nuestra causa. Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana Todos los americanos defendiendo nuestra causa Basta ya de hipocresías, basta ya de la censura Basta ya de las mentiras, basta de falsas ovejas Basta de los argumentos falsos para tus acciones Basta de ensuciar tu tierra y de repetir historias Basta de quedar sentados cuando hay que levantarse Basta de negar al pueblo lo que es de nuestro pueblo ¡Viva Nicaragua Libre! Creo que eso se merece otro aplauso Creo que eso se merece otro aplauso Creo que eso se merece otro aplauso Bueno Vamos a llegar a la conclusión Por razones de seguridad, la joven que estuvo en los tranques en las trincheras No quiere dirigirnos las palabras Porque estamos transmitiendo en Facebook, en Live Show Vamos a después que terminemos el acto de conmemoración Pues vamos a oír sus palabras aquí en privado entre nosotros Le damos las gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros En realidad este es un lugar precioso, es un anfiteatro aquí a la par del río de Miami Le damos las gracias también al comisionado Joe Carollo El comisionado Joe Carollo Por su buen oficio pues tuvimos la oportunidad de venir a terminar aquí la caravana Aquí a este precioso anfiteatro en el parque de José Martí Aquí a la par del río de Miami Después de esto Carlito nos va a invitar a un pescado frito Dice ahí en García Así que vamos a aprovechar Vamos a aprovechar la oportunidad Que estamos aquí todos reunidos Que estamos en un sentir patriótico Y nos vamos a acercar todos juntos Lo más que puedan se acercan Y vamos a cantar nuestro himno nacional Para despedirnos Vamos a cantar nuestro himno nacional No sin antes de elevar una oración por nuestra patria Obviamente Nos informa a Débora Centeno que Nos informa a Débora Centeno que mucha gente Que vive en la caravana Se fue al Rubén Darío confundidos Y que algunos de ellos pues se fueron inmediatamente Cuando vieron que la caravana no estaba ahí Gracias Débora por informarnos eso No estamos causando ningún divisionismo Simple y sencillamente estamos Estamos poniendo los puntos sobre la I Este es un acto de conmemoración No es campaña política Aquí no estamos en campaña política para nadie No le estamos echando viva a ningún vivo Estamos conmemorando la sangre derramada La sangre inocente La sangre de nuestros estudiantes La sangre de nuestros campesinos Más de 750 asesinados Más de 1300 desaparecidos Que nadie habla de ellos Excepto por una mención En el reporte del Jey Más de 120 mil exiliados Solamente en Costa Rica Incontables Incontables casos de tortura Y de maltrato físico En la Argástula Rojinegra Y Es por esa razón que estamos aquí Y vamos a pedirle a nuestro Señor A nuestro Creador A nuestro Dios Todopoderoso No importa de qué religión sea No importa de qué doctrina sea usted Si usted cree en un ser superior Le voy a pedir por favor Le voy a pedir un minuto de silencio Le voy a pedir un minuto de silencio Mientras Nos concentramos en esta oración Mientras Invocamos la presencia Del Creador de los cielos y la tierra Del Alfa y Omega Del principio y del fin Padre tú Señor Que eres El Dios de lo visible Y lo invisible Ponemos ante tu presencia Esta tarde Señor Esta preciosa tarde Que tú creaste Con este mundo que tú creaste Ponemos ante tu presencia Nuestra patria Señor Te pedimos en el nombre Todopoderoso De tu Hijo Jesucristo Que libere nuestra patria Que mande tus ángeles libertadores Señor A combatir esas huestes de maldad Esas huestes espirituales de maldad Esos gobernadores de las tinieblas Que se han establecido En Nicaragua El día de hoy Te pedimos Señor Que los erradiques Que los saques de nuestra patria Que mande tus ángeles Tus batallones de ángeles Señor A luchar por el pueblo de Nicaragua Padre tuya Es la venganza Dice tu palabra Y el día de hoy Señor Te pedimos justicia Señor Clamamos justicia Por esa sangre derramada Señor Clamamos justicia Por esos jóvenes No al hombre Padre Sino a ti No a ningún hombre Señor Con ninguna arma física Sino a ti Señor Al Creador Hoy te pedimos Padre Justicia La sangre de los inocentes Clama por justicia Dice la palabra de Dios Y eso es lo que estamos aquí hoy Esta tarde Clamando por la justicia divina Necesitamos justicia Para nuestros hermanos asesinados En el nombre de Jesucristo Ponemos ante tu presencia El bienestar de nuestros hermanos prisioneros políticos Mándales libertad Sopla libertad sobre ellos En el nombre de Jesús Manda tus ángeles Señor Administrarles Un aliento de libertad En sus mentes En sus espíritus En sus corazones Mientras esperan salir De esas ergástulas rojineiras Protégelos de toda tortura De todo maltrato físico De todo maltrato psicológico Los cubrimos con la sangre de Cristo Cubrimos el territorio nacional De un lado de Nicaragua al otro De norte a sur De este a oeste La cubrimos con la sangre de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo dice Amén Claro que sí Hace rato que les comentaba Que había Más de un centenar De organizaciones Dentro del territorio nacional Apoyando esta Caravana vehicular No solo la de aquí La de la Florida La de California La de muchas partes En el mundo entero Hoy hubieran actividades En España En Suiza Bueno En lugares donde no se imaginan Hoy hubo una actividad Donde hay un nicaragüense Hubo una actividad Este por Nicaragua Entonces estas dos grandes organizaciones Son el bloque democrático Y el grito de abril Que en realidad Son las que concentran Las organizaciones más importantes Dentro del territorio nacional Y además Quiero agradecer también Aquí en la Florida A los miembros de la brigada De asalto 2506 A la Junta Patriótica Cubana Y sus más de 120 organizaciones En todos los Estados Unidos Y a la coalición conservadora Aquí en la Florida Así que muchas gracias A Raymond Molina Que nos brindó su apoyo También El señor Tony Esquivel Y We the People We the People También estuvo con nosotros San Román San Román El exalcalde de Jaya Lía El señor Julio Martínez Así que hubo mucha gente De la comunidad cubana Que ya está con nosotros Que debería de haber estado Desde hace más tiempo Pero que ahora ya Gracias a Dios Estamos entendiendo Que debemos de estar unidos Porque la lucha Es contra estos comunistas Del siglo XXI Que están azotando Todos los países De América Latina No es solo en Nicaragua Así que la fortaleza Está en la unidad De América Latina En el exilio Para poder pues Sacar de Liberar A estos países Que están siendo Arruinados Y que por eso Este gran exilio Ya no se aguanta Ya no se aguanta A donde nos van a mandar A la luna Ya no vamos a tener A donde irnos Así como A como vamos Así que Hay que activarse A lo mejor Muchos ya estamos Pasados Ya los años entraron Pero esas nuevas generaciones Que se están levantando La verdad Que sería una pena Que los asesinen En la cara de sus hijos Que los metan presos Porque no están de acuerdo Con un gobierno Sería horrible Ver a nuestros hijos Y nietos Por lo que nosotros Hemos pasado Por eso Estamos hoy aquí Y en todo lugar Donde hay un nicaragüense Creo que están haciendo Lo mismo Aquí Volvemos y repetimos Que los que echan A perder Todo Son los políticos Y los partidos políticos En este momento Que lo que necesitamos Es justicia Justicia Así que gracias Les repetimos una vez más Vamos a finalizar La conmemoración Por todos nuestros hermanos Asesinados Por la sangre Derramada Inocente En Nicaragua Son demasiados nombres Desafortunadamente Quisiera Creo que todos Quisiéramos Que fueran poquitos nombres Para que podamos leer Pero son Demasiados nombres Y el tiempo A premia Vamos a Guardar Un minuto De silencio Por ellos Antes de cantonar Las notas De nuestro himno Nacional De silencio De silencio De silencio De silencio Gracias por ver el video. 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 Ya no ruge la voz del cañón. Se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor. Ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor. Brie hermosa la paz y en tu cielo nada empañe tu gloria inmortal. El trabajo es tu digno, Laurel. Y el honor, esto enseña a triunfar. Esto enseña a triunfar. Libertad los prisioneros políticos. Libertad, libertad, libertad. Y que se rindan. Y que se rindan. Que se rindan. Y cuál es la ruta. Que se rindan. Chayo vieja loca. Chayo vieja loca. Aquí está tu puchito. Pi, 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 pi. No somos uno, no somos diez Chayo, pendeja, contanos otra vez No somos uno, no somos diez Chayo, pendeja, contanos otra vez Y nos vamos antes que nos corran ¡Que viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! Gracias a todos los que vinieron Aquí hay pulseritas del tranque en Miami Si no se ha llevado una Venga a recogerla Siempre estamos necesitando ayuda El que se quiera unir al tranque de Miami lo esperamos Antes que se vaya, la última, la última Mañana vamos a tener un plantón express A las seis de la tarde Frente al consulado Mañana a las seis de la tarde Frente al consulado A las seis de la tarde Frente al consulado Mañana De seis a nueve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!